No creía en Dios hasta que escuché esta alabanza y se manifestó algo en mí. Tuve un sentimiento renovador, sanador, de bienestar, muy difícil de explicar. Sentí una voz en mi cabeza, pero físicamente no había nadie ahí. Esta fue la oración que escuché. Señor, sé que no soy digno de tu mirada, pero con tus ojos que todo lo atraviesan, puedes ver que mi deseo de salir adelante es firme y profundo. Quiero cambiar mi vida, alejarme de todo lo que lastima, alejarme de los pecados y llevar mi cuerpo a tus brazos, donde abunda el bienestar y la esperanza. Jesús, te dirijo mi plegaría, porque a partir de esta me entrego a ti. Tú serás mi refugio y a quien me aferro ante los problemas. Tú me darás esa esperanza y la ayuda en mis momentos de angustia. Desde ahora dejaré de buscar consuelo en los lugares y en las manos equivocadas. Me han contado de tus milagros, han testimoniado a tu favor y hoy elijo creer. Por eso te pido que me des una muestra de tu existencia. Tal vez que hoy esté rezando es una señal, una muestra que estás acercándote, que estás llegando para restaurar mi vida. En ti confiaré con toda la fuerza de mi alma. Estoy ansioso por sentir la fe, esa que nos da la certeza de que todo es posible, de que todo dolor o sufrimiento se puede superar. Ilumíname, guíame y bendíceme. Ábreme hacia caminos de prosperidad, progreso, éxito y abundancia. Otórgame tu gracia y no permitas que siga equivocando mis caminos, porque me estoy hundiendo solo con mis actos y mis decisiones. Jesús, que salvaste tantas vidas, salva la mía también. No me desampares, dame una muestra de tu misericordia y acéptame como parte de tu rebaño. Quiero hacer lo que dicta tu voluntad y dejar lo que no me sirva de lado, porque solo así tendré una vida plena y feliz. Ahora te dejo mi petición más importante, la más difícil, por la que creo que necesito un milagro. Haz tu pedido, pero escríbelo en los comentarios para que sea más eficaz. Cristo, desde este momento me entrego y te consagro todo lo que me pertenece. Todo esté en tus manos para que cambies, modifiques y elimines lo que quieras. Me entrego, creo y confío. Me entrego, creo y en ti espero. Quiero que me dejes amarte y sentir también el amor más grande, el tuyo. Limpia, santifica y preserva mi alma para que estemos unidos y nada me separe de ti. Me acerco con un corazón agradecido porque me has aceptado, aún estando perdido, negado y ciego. Tú me has conducido hasta aquí y hoy nos encontramos frente a frente. Gracias, porque a pesar que ha pasado tanto tiempo y he estado tan lejos, me das tu amor incondicional. Te imploro que me des la fortaleza y el intelecto para tomar las decisiones correctas y enfrentar las pruebas de cada día. Que tu paz me conserve siempre tranquilo y así pueda obrar sin impulsos y sí utilizando la razón. También quiero pedirte por las personas que amo, las que han estado al lado mío, siempre tratando de ayudarme. Pido por todo aquel que precise de tu amor y de tu protección. Sé nuestro refugio y nuestra roca. Gracias, Dios mío, por tener la grandeza de perdonarme y darme otra oportunidad. Amado Cristo, abro mis ojos, dichoso y con esperanza. Hoy busco tu presencia y te doy gracias por dejarme descansar en tu regazo y por cubrirme con tu dulce cariño. Confío desde este momento hasta cada nuevo día. Dame fuerza en la debilidad y cuando se generen dudas, que arda mi fe. Perdona todos mis pecados. Dame la oportunidad de demostrarte que quiero corregir mis errores y mis defectos. Llévate mis temores, mis angustias y que abunden en mí la paz y la armonía. Quiero acomodar mi vida y que deje de ser tan tormentosa. Quiero calmar mi mente, invadida por la ansiedad y la velocidad de lograr mis metas a cualquier costo. Que llegue todo a su tiempo, cuando sea más conveniente para mí. Te amo, Señor, porque soy indigno y no merezco nada. Pero tú no rivalizas y construyes puentes espirituales que nos acercan y nos amigan. Tú me libras de pecados, de resentimientos y de cargas del pasado. Puedo sentirte más cerca. Siento que hemos dado el primer paso juntos. Gracias, Dios mío. Te prometo alabarte y bendecirte por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Ahora estás más cerca de Dios. Si te gustó, por favor, dale al me gusta. Y suscríbete a nuestro canal para ser parte de nuestra comunidad de mensajeros. Activa la campanita y recibirás nuestras oraciones a diario. Compártela por WhatsApp con tus familiares o amigos, ya que les puede ser de ayuda también a ellos. Y no olvides de dejar tu petición en los comentarios para que esta oración sea más efectiva. Que Dios te bendiga, te ilumine y te proteja. Esto fue un mensaje sagrado. Gracias. 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 Gracias.